Hoy supimos que el cobre alcanzó un precio récord histórico, más del 90% del valor que tenía en marzo del año pasado, y además que el litio está en disputa entre empresas norteamericanas y el gobierno de Chile, empresas que están pagando menos de lo que corresponde y ni siquiera lo están pagando. Nunca más debe ocurrir que nuestras riquezas naturales estén sólo al servicio de unos pocos o de empresas transnacionales. Si hoy Chile puede disfrutar de los beneficios que otorga el cobre, fue gracias a que hubo un presidente que consideró que los recursos naturales eran de todos los chilenos y que debían beneficiarnos a todos y no sólo unos pocos. En la próxima constitución, los recursos naturales deben ser administrados por el Estado y en la búsqueda del beneficio de todos los chilenos. No puede haber otro criterio. Esos recursos naturales son de todos los chilenos.